Ritmo que distingue Y esto es el sentimiento del grupo Yo soy tuyo Eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón Toda la vida para este amor Y en Los Ángeles Mi bebé Yo te quiero Eso lo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno somos los dos Me necesitas igual que yo Me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón De corazón Toda la vida para este amor Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Dos en uno de corazón Me necesitas igual que yo Dos en uno de corazón Toda la vida para este amor Toda la vida para este amor Toda la vida para este amor Dos en uno de corazón Toda la vida para este amor ¡Gracias!